El Día Internacional del Síndrome de Down La actividad comenzó en el Centro Comunitario de Abril Amistral ubicado en Teresa Vial 1290 desde donde salieron los jóvenes de la organización junto a sus padres en una marcha pacífica en dirección a la Plaza Cívica En el recorrido recibieron el apoyo de los automovilistas y transeúntes quienes hicieron eco de la colorida presencia de la agrupación Para Loreto Berenguela, presidenta de APAS Down esta celebración tiene un significado muy especial El Día 21 es por hacer una asemejación con la Trisomía 21 que es el Síndrome de Down y también para demostrar que nuestros hijos son parte de la sociedad que estamos aquí, que tenemos derechos y somos los papás los primeros en tener que exigir que esos derechos se cumplan Ya ubicados en la plaza y pese al calor reinante los asistentes rieron de buena gana con la puesta en escena de la agrupación Puro Circo para luego escuchar a Jorge Silva, joven que integra la organización y quien se atrevió con una canción para la concurrencia En representación del alcalde Julio Palestro el administrador municipal David Sierra realizó una petición que viene a sellar un compromiso como municipio cual es reemplazar el actual nombre del programa municipal de manera que sea el primer signo que en San Miguel no hay diferencias entre las personas La solicitud planteada por el administrador municipal sacó aplausos entre los asistentes La actividad finalizó con baile entretenido música a cargo de la Big Band del Liceo Andrés Bello y con el malabarismo de la agrupación Distendido Más información en www.apasdown.org